Por la brillita del río junto a mi bohío yo me enamoré De una muchacha preciosa, oh divina rosa, que hermosa mujer Pero una tarde lluviosa se fue por el río para no volver Se fue dejando mi choza con una tristeza que mata mi ser Se fue dejando mi choza con una tristeza que mata mi ser Estrellita de la noche, si acaso la puedes ver Dile que mucho la quiero, dile que me muero por volverla a ver Agüita fresca del río, si te llegara a beber Dile que mucho la quiero y que la perdono si quiere volver Aquí se les cayó la casa a la pareja infernal Por la brillita del río junto a mi bohío yo me enamoré De una muchacha preciosa, oh divina rosa, que hermosa mujer Pero una tarde lluviosa se fue por el río para no volver Se fue dejando mi choza con una tristeza que mata mi ser Se fue dejando mi choza con una tristeza que mata mi ser Estrellita de la noche, si acaso la puedes ver Dile que mucho la quiero, dile que me muero por volverla a ver Agüita fresca del río, si te llegara a beber Dile que mucho la quiero y que la perdono si quiere volver Dile que mucho la quiero y que la perdono si quiere volver